Señoras y señores, amigos, aficionados a Pablo Humano, muy bienvenidos a la tarde de hoy tenemos el orgullo de presentar en este pabellón que recibe a Pablo Humano, después de 28 años en que hemos vivido tantas y tantas historias relacionadas con la mente de muerte, a todos los ojos de la Asociación Europea. Este año, de nuevo, bajo una sola denominación, que, eventualmente, para un plato mundial, será prácticamente una sola cosa. A continuación, vamos a pasar a presentar a todos los ejemplos del club, comenzando por las muchachas jóvenes, el equipo infantil y femenino. Vamos a estar a la pista en primer lugar, Silvia Juliña Tornero. A continuación, Julio Marqués Sánchez. A continuación, Carmen Lujo de Gómez. Patricia Ortega Norte. Núria González-Cácer. Cristina María Montoro. Anandía Mariván Arnero. María Antonio González. Belén Jair Martínez. Andrea Luján Martínez. Y Cristina Sánchez-Malafí. Y de la carrera escandalosa, continuo con el equipo infantil y femenino, Paula Cargón Molina. Paula Jorge Milagro. Mariván Arnero. San Pedro Mariano. Ciencias. El presidente de la Magdalena de Cali. Gaby Malone, Rubén Sáenz. En el próximo, la Virgen Hidro del Poque. Cambiando, en una pasada de la media de Calderón, pero estamos en la misma posición. En el edificio de la Rapunción, Sabadelló Saldoves de Sabadín. Cristian Martínez Pachón José García Vélez José Antonio Soriano Martínez José García Llebrecht Javier Carrillo Sorino Javier Martínez Gómez Adrián Mariela Carrillo Israel Fernández Israel Fernández Israel Fernández Israel Fernández Soriano Fátima Guillermo García Israel Fernández Israel Fernández María Saúl Julián María La Fuente Mirado Victoria García Llevo Israel Fernández Israel Fernández de nuevo, cambiando de sesión, segunda división es un equipo que jugará con división, en primer lugar, y un poco de pasito, Arrube, Alcaray, Mere. Jorge Boltenarín Conmebre, John Michael Arias López, Juan Francisco Solén Torrano, Rubén Bruna García, Anam Molina Jaquero, David Molina Connero, Miguel Montes Connero, Joaquín Ángel Belmonte López, Alejandro Juárez Fernández, Juan Franco Keller鼓 observa humanidad, Pedro López, Juan Carlos Leal, Incorporado en sus ocho años, en primer lugar, Juan Carlos Cortés Fernández, Luis Cabrón, hacen así, Para empezar, ganamos al equipo de primera división femenina compuesto por Estela Cintatín Villalba y García Sáenz de la Comunicación y Villalba Callao Domingo y García Sáenz de la Comunicación y Villalba Callao Domingo y García Sáenz de la Comunicación y Villalba Callao Domingo y García Sáenz de la Comunicación y García Sáenz de la Comunicación ...y al mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.